Hola queridísimos amigos, en estos días cuando algún político dice que algo es muy poco probable, eso significa que es casi seguro que es cierto. Dice Jeff Childers, artículo de opinión. Mundo fragmentado. Hay muchas crisis solapadas. Davos reúne a los ricos del mundo. Solo acude la mitad de los invitados. Hay enfrentamientos en todo el mundo. Los marines rescatan al general Berger. Dimite la ministra de defensa de Alemania. Este espectáculo no puede durar mucho más. Crítica a los sombreros blancos por Melinda Seabold. Comenzamos. Cooperación en un mundo fragmentado es el lema de esta edición del foro de Davos que estudia una situación inédita de crisis solapadas en todo el mundo. El foro económico de Davos volvió a subir el telón este lunes para que las personas más ricas del mundo junto a dirigentes políticos mundiales y representantes de la cultura y la sociedad debatan sobre los temas que consideran retos cruciales para este año. Están presentes este año figuras públicas de 370 gobiernos y organizaciones internacionales con una presencia notable de jefes de gobierno europeos y en particular de Europa del Este, la parte más próxima a Ucrania, escenario de una guerra que polarizará gran parte de los debates. El evento contará con más de 200 comisiones de expertos transmitidas en directo. Este año resulta especialmente intenso por la convergencia de varias crisis que, aunque recurrentes, no habían coincidido de esta forma, agravando a un mar las perspectivas. La guerra de Ucrania, el aumento del coste de la vida, la inseguridad alimentaria, etc. Noticias Klaus Schwab y George Soros ausentes en la inauguración del foro de Davos por motivos de salud, entre comillas. Nos enfrentamos a muchas crisis simultáneamente. ¿Qué debemos hacer para dominar el futuro? Preguntó Klaus Schwab. Dense cuenta que usa el verbo dominar, no cooperar. La mitad de los participantes en el foro de Davos han cancelado su asistencia y hay riesgo de bandera falsa. A medida que las élites llegan a Davos, prosperan en línea las teorías de la conspiración. Ya no puedes creer nada de lo que dicen. Todo es agenda, acondicionamiento y distracción. Las noticias son sólo información y entretenimiento. ¿Cuál es el propósito de la vida? Ciertamente no puede ser sólo comer, reproducirse y trabajar. ¿Por qué la gente prefiere la seguridad a la libertad? Falta de fe. Bajo coeficiente intelectual. Tipo de personalidad cobarde. Ignorante de la realidad. Seguidor imitador de colmena con lavado de cerebro. Exposición del lado oscuro según John Roll. El lado oscuro está eliminando una responsabilidad. Se están exponiendo los delitos y perdieron la capacidad de censurar porque perdieron Twitter y no tienen control sobre Truth y Rumble. El foro de Davos está impulsando la idea de que un ataque cibernético está en camino y sería un intento de cerrar las comunicaciones. Los buenos están preparados y se creó la Fuerza Espacial y Starlink. Sabían que llegaría este día y están preparados para ello. Christine Lambrecht dimite como ministra de defensa de Alemania. Los marines rescatan al general Berger, según Michael Baxter. Los marines rescataron el viernes al general David H. Berger de un refugio en el noreste de California. Encontraron a un general Berger semiconsciente en una habitación de arriba. Su ojo izquierdo estaba negro y azul, hinchado y cerrado y laceraciones cubrían su rostro. Alguien lo había inmovilizado sujetándolo a la cama con correas de trinquete. Trató de hablar pero sus palabras salían lentas y extrañas, como si estuviera drogado. O como si lo hubieran drogado. Alguien intenta configurar un nuevo sistema telefónico separado de internet, según Jim Stone. Croacia, miembro de la OTAN, declara que no se convertirá en esclavo de Estados Unidos. Cambios previstos. Opina Benjamin Fulford que McCarthy sustituirá a Biden como presidente. Además han comenzado en serio los preparativos para trasladar la sede de la ONU de Nueva York a Laos. Se están produciendo estos cambios mientras los principales responsables del actual estado disfuncional del planeta se reúnen en Davos, Suiza. De todos modos han perdido la batalla por el planeta Tierra según coinciden varias fuentes. Hay señales de que esto está sucediendo. El Tribunal Supremo rechazó el caso Brunson para anular las elecciones de 2020 porque habría instalado a Donald Trump como presidente. La última información de inteligencia que tiene Benjamin Fulford es que Joe Biden sería destituido junto con Kamala Harris. Esto convertiría a McCarthy en presidente, pero sólo como una figura interina que supervisaría elecciones nuevas y genuinas. En tal elección se presentaría el verdadero Donald Trump. Este espectáculo tonto no puede durar mucho más. También estamos viendo una campaña muy fuerte para destituir al Papa Francisco. Es por eso que estamos viendo informe de noticias de que un complot para destituirlo comenzó en serio, entre comillas, inmediatamente después que el Papa Benedicto XVI muriera el 31 de diciembre. La muerte repentina el 10 de enero del director del Banco Vaticano, el Cardenal George Pell, probablemente esté relacionada con esta batalla. Pell era un aliado del verdadero Papa Francisco. En cualquier caso, las fuentes de Peteres dicen que el Papa ha estado cancelando todas sus apariciones públicas durante días seguidos debido a una enfermedad misteriosa, entre comillas. Lo que sabemos con certeza es que en las últimas semanas se ha producido algún tipo de purga en los niveles más altos de poder con la muerte del principal corredor de poder chino, Yan Zemin, la reina Isabel II, Evelyn de Rothschild, el Papa Benedicto, etc. Actualidad. Fallece a los 95 años la actriz italiana Gina Loiobrigita. Sigue ardiendo el domo de almacenamiento de granos de Hemlock semanas después del incendio. Explosión masiva en un edificio que alberga miles de baterías de litio en Francia. Declaran el estado de emergencia en varias regiones de Perú. Colombia Británica va a despenalizar la posesión de drogas duras para uso personal el 31 de enero, una medida que ha sido ampliamente criticada por expertos y políticos. El personal usará chalecos protectores antibalas por seguridad, así como máscaras para ocultar su identidad. Descubren en Egipto una tumba real de más de 3.000 años de antigüedad. Una misión conjunta egipcio-británica halló en la ciudad egipcia de Luxor una antigua tumba real de más de 3.000 años de antigüedad no descubierta hasta ahora. Problemas. Pufnes dijo, hay enfrentamientos en todo el tablero, en todo el mundo, y cortes que exigen atención, exigiendo un enfoque claro y presente y dejando espacio para otros consejos. Quedan muchos desafíos por resolver y profundizar. Hay muchos problemas que se han puntuado y subrayado para su revisión e investigación. Claramente el mundo no se hizo en un día o una semana y el daño que ha llegado al planeta no se hizo de la noche a la mañana, por lo tanto deshacer lo peor llevará mucho más tiempo. Es para vuestro beneficio prestar atención y mantenerse despierto, así como hacer todo lo posible para no caer en soluciones rápidas y resultados erróneos. Y a estos son abundantes. Se les lanzará mucho para desviarlos del rumbo y hacer que su vida sea mucho más compleja. No dudes de mí, pero si lo haces, recuerda que fui el primero en decírtelo. La guerra de palabras en la que estáis enfrascados en estos días no es buena ni marca claramente a buenos y malos. Tendrán que resolver todo esto por ustedes mismos. Necesitas tu sentido común, tu destreza crítica y tu capacidad para escuchar a los demás. No para deshacer tus propias convicciones, sino para asegurarte de que las tuyas estén bien colocadas. Desearíamos que el dinero pudiera dispersarse tan fácilmente. Todo esto comenzó por dinero. Dejen su marca en la arena. Revelen cómo están viendo todo. Definan sus visuales y presten atención a los detalles. Tienes que ser sensato y escuchar eso a empujones. Se les ayuda incluso cuando no nos da crédito. Haz tu propio trabajo de detective. Lo mejor es que vayas y escuches. Presta atención a cómo no haces tu propia prueba mental. Todos ustedes toman las palabras que ven y escuchan como tales. A todos se les enseñó de manera diferente. El servicio a la humanidad que más se necesita es ser guerreros soberanos de la luz. El objetivo es expandir la conciencia. Cambios financieros. Zap dijo, la política ahora es un factor en el movimiento financiero de fondos a proyectos y parece haber impulsos muy fuertes para reforzar los sectores financieros en preparación para los cambios obvios que vienen en nuestros sistemas financieros y el movimiento y liquidación de fondos transfronterizos. Cuando la política está en convulsión, el movimiento de fondos a proyectos puede convertirse en problemático, especialmente ahora que hay un gran fuego. Los cambios en los sistemas financieros están apoyando todo el impulso de los distintos esfuerzos humanitarios a través de organizaciones benévolas que realizan dichos servicios en este momento en beneficio de nuestra humanidad. Esto también conforma con los antiguos planes que he visto mientras pasaba tiempo con los ancianos en China y otros lugares. Dice Zap. Nuestra humanidad va a prosperar. Lo vamos a conseguir y se están preparando grandes financiaciones para proyectos en todo el mundo. El esfuerzo es casi sobrehumano. Hay tantas personas con ideas afines y corazones afines que marcarán una gran diferencia en lo que a nuestra humanidad podrá hacer ahora mismo. Crítica a los sombreros blancos. Cuando los pastores matan a sus abejas por Melinda Siebold. Esto no es mi opinión sino la opinión de esta señora. Cuando los pastores envían lobos y ven como los lobos atacan y devoran a sus ovejas entonces no son pastores son cómplices de la destrucción de su rebaño. Ellos mismos son los depredadores. Cuando los pastores usan su bastón para golpear a sus ovejas no son los protectores de las ovejas sino que son de hecho los atormentadores de sus ovejas. Cuando los llamados sombreros blancos piensan que el sufrimiento es bueno entonces no son sombreros blancos. Llevan sombreros oscuros. Cuando los sombreros blancos dicen mentiras por cualquier motivo entonces son sombreros oscuros. Cuando los llamados sombreros blancos viven en torres de marfil y comen en los mejores restaurantes y vuelan en primera clase o en sus jets privados entonces no son diferentes de su llamado enemigo y no están experimentando las privaciones y la desesperación de las personas a las que supuestamente están trabajando para proteger. Así que no tienen posición moral en la situación. Opina Melinda Siebold. Y entonces que digan que sufran más para que aprendan son sólo palabras huecas de personas que no tienen en cuenta que son privilegiados y tienen acceso a información veraz mientras que otros se dejan revolver en la oscuridad y la ignorancia. Y que los llamados sombreros blancos piensen que millones de almas inocentes de misioneros de la luz puedan aprender la verdad de los horrores de este mundo pero otras almas de la tierra no pudieron aceptar la verdad ni siquiera es lógico a su juicio. Si nosotros los misioneros de la luz podemos tomar la verdad la población en general también puede hacerlo. Opina Melinda Siebold. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.